¿Por qué te asustas, ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo, pobre avecilla, llevar tu nido lejos de aquí. Aquí en el hueco de piedra dura, tranquila y sola te vi al pasar, y traigo flores de la llanura para que adornes tu libre hogar. Pero me miras, y te estremeces, y el alabates con inquietud, y te adelantas resueltas veces con amorosa solicitud, porque no sabes hasta qué grado yo la inocencia sé respetar, que es para el alma tierna y sagrado de tus amores tu libre hogar. Pobre avecilla, vuelve a tu nido mientras del prado me alejo yo, en él mi mano lecho mullido, con hojas y flores te preparó. Mas si tu tierna prole futura, en duro lecho veo al pasar, con hojas y flores de la llanura, deja que adorne tu libre hogar.